¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Príncipe Alculto. Mi gente, en esta ocasión vamos a hacer un ritual, un ritual de los que me piden muchísimo. Este ritual es un ritual de dominio, para dominar a esta persona. Pero realmente tienes que estar 100% seguro, seguro de que quieres hacerlo. Si realmente no estás seguro, no lo hagas, ¿ok? Pero si estás 100% seguro, pues entonces adelante. Solamente, recuérdate que hay que tener mucha fe y creer en lo que estás haciendo. Este ritual, yo te aconsejo que lo empieces, que lo empieces un martes, ¿ok? Un martes por la noche. ¿Por qué? Porque este ritual nos va a durar 9 días, ¿ok? 9 días. Por eso yo te sugiero que lo empieces un martes o un viernes por la noche. Un martes o un viernes por la noche. No lo hagas cualquier otro día. Tiene que ser un martes o un viernes, ¿ok? Por la noche. ¿Qué vamos a necesitar para esto? Vamos a necesitar una vela o un velón rojo. Les voy a mostrar. Es un velón que es mucho más grande que este. Es un velón como de un kilo, que es por aquí así de grande, ¿ok? Y si no puedes conseguirlo, el velón tiene que ser de dos colores. Que es un velón para dominar, ¿ok? Que tiene rojo y morado. Si no lo pueden conseguir, pueden conseguir un velón color rojo, ¿ok? No azul. Solamente les estoy mostrando que este es mucho más ancho, ¿ok? Un velón que sea rojo completamente. Si no pueden conseguir un velón de un kilogramo que sea rojo totalmente, pues entonces consiguen una vela como esta, ¿ok? Una vela como esta, pero traten de conseguir el velón, traten de conseguirlo. Ya que buscaron, que trataron y que no pudieron conseguirlo, pues entonces lo hacen con esta. Pero no lo hagan a primera instancia con una vela así, ¿ok? Porque tienes que ponerle interés a las cosas. Tienes que hacer tu sacrificio de buscar lo que se necesita para el ritual. No lo hagas nomás con lo que tengas a la mano, ¿ok? Es muy importante. Ponle la fe, ponle todas las fuerzas en las cosas, consíguelas. Yo se los voy a hacer con esta, ¿ok? Pero yo ya les dije, pueden conseguir el velón, ¿ok? Después de la vela, como esta, vamos a ocupar aceite, como ves aquí, ven aquí, dominador. Ya les he dicho dónde pueden conseguir estos aceites. En una tienda esotérica o por internet. También el velón lo pueden conseguir en una tienda esotérica por internet. Vamos a ocupar un plato blanco de cerámica, que sea blanco, no plástico. Vamos a ocupar un papelito en blanco, que no tenga líneas, que no tenga absolutamente nada. Y que ustedes ya le hayan cortado las cuatro orillas, como siempre les he dicho, para quitar las energías de terceras personas. Y poner las energías de nosotros. Y vamos a ocupar un lapicero o marcador rojo, ¿ok? Vamos a ocupar un palillo de dientes de madera. No sé cómo le digas en tu país. Esto es lo que vamos a necesitar para este ritual, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer, voy a poner este por aquí. Lo primero que vamos a hacer, es de que vamos a empezar a limpiar nuestra vela. Como siempre les he dicho, hay que limpiarla con un algodón, una servilleta, con poquito alcohol y tú limpias tu vela, ¿ok? Que quede limpia. No le pongas aquí en la mecha. Solamente, pues, limpias tu vela, ¿ok? Y visualiza esta persona. Cómo la estás dominando, ¿ok? Cómo estás dominando a esta persona en todos los sentidos, ¿ok? Cuando tú estés haciendo este ritual, en muchas personas este ritual les va a funcionar tronando los dedos, ¿ok? A otras personas puede ser que se tarde un poco más. A otras personas puede ser que no les funcione. Siempre he dicho, hay que creer en lo que estamos haciendo para que todo funcione. Es muy importante creer y tener fe en las cosas, ¿ok? Tú siempre visualiza que ya está cumplido lo que pediste. Sea en este ritual o en cualquier otro ritual, tú siempre visualiza que ya está cumplido, ¿ok? Nunca dudes de lo que estás haciendo. Ya que está limpia tu vela, lo que vamos a hacer es de que vamos a necesitar el nombre completo de esta persona que vamos a dominar. Si no tienes el nombre ni fecha de nacimiento, no lo puedes hacer ni lo intentes, ¿ok? Vas a poner el nombre de esta persona de la mecha hacia abajo y su fecha de nacimiento. Nacimiento, su nombre completo y su fecha de nacimiento, su nombre completo y su fecha de nacimiento, tres veces, ¿ok? Tres veces, ya tienes tu vela lista, ¿ok? La voy a poner por aquí. Ahora, este ya no lo estamos usando. Lo que vamos a hacer es de que en el papel, en el papel, antes de que empieces a escribir, tú vas a empezar a pasarle tu energía. Caliéntalo, pásale tu energía y visualiza esta persona, cómo la estás dominando, cómo esta persona está haciendo todo lo que tú quieres. Entonces, así de sencillo, visualízalo, visualiza esta persona, visualiza esta persona, visualízala. Y ya que lo hiciste, después vas a poner el nombre de esta persona completo, tres veces nada más. Y su fecha de nacimiento, una, dos, así. El nombre de esta persona que pusiste en la vela es el mismo que vas a poner aquí. Una, dos, tres veces nada más, ¿ok? Y le vas a dar vuelta al papel y vas a poner el nombre tuyo siete veces encima, ¿ok? Tu nombre siete veces completo, encima del de esta persona, ¿ok? Así, tu nombre encima del, este es el nombre de la persona que estás dominando, recuérdate que su nombre está de esta manera, para que no te equivoques. Si no entiendes el video, páúzalo y vuélvelo a regresar hasta que lo entiendas claramente. El nombre de esta persona está así, tres veces, una, dos, tres veces. Es el nombre de la persona que vas a dominar. Volteas el papel un poco y vas a poner tu nombre siete veces. ¿De qué manera? Así, encima del de esta persona. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces, ¿ok? Siete veces lo vas a poner aquí encima. Así, siete veces. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces. Que tu nombre quede siete veces. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces. Entonces, encima del de esta persona que vamos a dominar. Visualízalo. Nunca dejes de estar visualizando a esta persona como la estás dominando. Que esta persona está haciendo lo que tú quieres. ¿Ok? Con fe, creyendo en lo que estás haciendo. Y después de eso, antes de ponerle el aceite dominador a todo este papel, vas a agarrar la vela. La vela ya la tienes lista con el nombre de esta persona. ¿Ok? Aquí, con el palillo, vas a poner tu nombre atravesado. Así. Tres veces. Uno aquí. Otro aquí. Y otro aquí. Tres veces vas a poner tu nombre también atravesado. Encima del de esta persona. Uno, dos y tres veces. Tu nombre. No importa si no te cabe. Pon tu nombre. Y si puedes conseguir el velón. Por eso es importante conseguir el velón. Para que quepa todo tu nombre completo alrededor. ¿Ok? Ya que lo tienes escrito, le vas a poner el aceite. Le pones el aceite. Y empiezas a decir el nombre de esta persona. Fulano de tal o fulana de tal. Desde este momento yo te domino. Yo te domino fulano de tal. Yo puedo más que tú fulano de tal. Dominado a mis pies estarás fulano de tal. Desde este momento dominado estarás fulano de tal. Y sigue repitiendo. Sigue repitiendo. Y también puedes estar repitiendo por qué. Cuál es el motivo por qué tú quieres dominar a esta persona. Ya que lo hiciste, que tienes tu vela lista. La prendes con cerillos de madera. ¿Ok? La vamos a poner a un ladito. Ya la tienes prendida. Ya la prendiste. Ahora vas a agarrar este papel. Y le vas a poner el aceite dominado. Y lo vas a estar regando en todo. Y vas a estar repitiendo. Fulano de tal, desde este momento yo te domino. Yo te domino fulano de tal, desde este momento. Yo puedo más que tú fulano de tal. Harás lo que yo diga fulano de tal. Porque yo te domino. Desde este momento, desde hoy y para siempre fulano de tal. Yo, y dices tu nombre. Fulano, fulano de tal. Yo te domino desde hoy y para siempre fulano de tal. Desde este momento quedas dominado. Ya lo hiciste. Ya está todo tu papel. Lo que pediste con los nombres. Y tu petición. Y con el aceite dominador. Lo vas a poner en la parte de abajo. ¿Y qué vas a hacer? Vas a poner. Poquita cera. Encima. Y después vas a pegar tu vela en medio. La vas a poner en medio del papel. Como está aquí. Así de sencillo. Ya que la prendiste. Tú vas a frotar tus manos. Las puedes frotar. Y después las vas a abrir. Puedes cerrar tus ojos y visualizar a esta persona. Cómo la estás dominando. Cómo está haciendo lo que tú dices. Así de sencillo. Visualízalo. Visualiza a esa persona cómo está haciendo todo lo que tú le estás diciendo. Cómo está dominado a ti. Y después de eso. Vas a dejar tu vela prendida 15 minutos. 15 minutos nada más. A los 15 minutos. La vas a apagar. Vas a apagar tu vela. La apagas. Al siguiente día. A la misma hora que empezaste el ritual. Al siguiente día. A la misma hora. Vas a prender tu velita otra vez. Con cerillos de madera. Y vas a hacer lo mismo. Y vas a visualizar a esta persona. Vas a decir su nombre. Y vas a estar visualizando cómo lo estás dominando. Y la vas a dejar otros 15 minutos. Y después la vas a apagar. Esto lo vas a estar haciendo hasta 9 días. Cuando se llegue los 9 días. Ese día la prendes. Pones tus manitas aquí. Y dices. Y pides. Todo lo que estás diciendo para dominar a esta persona. Y ya no la apagas. Ya la dejas que se termine. Cuando se termine. Todo lo que sobre. Lo vas a poner en una bolsita. En una bolsa. Puede ser una bolsa de plástico. Puede ser una bolsita roja. Ok. Todo esto que está aquí. El papel con los nombres. Y la cera. Lo que sobre. Lo vas a poner en una bolsita. La vas a guardar. Y la vas a esconder. En un lugar donde solamente tú sepas. Ahí la vas a dejar el tiempo que tú quieras tenerla. El tiempo que tú quieras tenerla. Hazlo como te estoy diciendo. Con mucha fe creyendo en lo que estás haciendo. Y tú vas a ver. Tú vas a ver cómo esta persona va a empezar a tener cambios. ¿Por qué? Porque tú lo vas a estar dominando. Tú la vas a estar dominando. Pero a las cosas creyendo. Con mucha fe. Hazlo para que tú veas los resultados. Pero hazlo exactamente como te estoy diciendo aquí en el ritual. Si no lo entiendes. Vuelvelo a pausar. Vuelvelo a regresar. Hasta que lo tengas bien claro. Para que lo puedas hacer. Se lo repito varias veces. ¿Por qué mi gente? Porque me mandan miles y miles de mensajes. Mensajes a este número. Que este número es solamente para consultas y trabajos personalizados. No contesto absolutamente nada de preguntas de los rituales o de los videos mi gente. Por eso trato de explicárselos lo más que puedo. Lo más que puedo trato de explicárselos. Vayan a verlos. Si no regresenlo y vuelvan a ver y vuelvan a ver. Tómense sus tiempos. No hagan las cosas corriendo. Así es que recuerden mi gente. Este número solamente es para consultas y trabajos personalizados. No contesto ninguna duda que tengan del video. Por eso trato de explicarlo lo más que puedo. Ok mi gente. Pues aquí se los dejo. Síguense suscribiendo, compartiendo, viendo mis videos mi gente. Poniendo el dedito arriba. Saben que eso es lo que me ayuda muchísimo para seguir creciendo juntos. Y recuerden, váyanse y suscríbanse a mi canal de YouTube mi gente. No cuesta absolutamente nada. Prendan la campanita. Casi el 50, 60% de personitas que ven mis videos no están suscritas. Háganme el favor, suscríbanse y compartan mis videos mi gente. Eso es lo que me ayuda muchísimo. Se los voy a agradecer de toda razón. Recuerden que este número es solamente para consultas y trabajos personalizados. Si necesitas algo de eso. Pues me mandas un WhatsApp y te mando toda la información. Recuerda que no contesto llamadas, ni videollamadas, ni mensajes normales. Pues mi gente aquí se los dejo. Muchísimas gracias y los veo en otro video.